¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, papayou! La muñeca nueva de Ellie ¡Hola, Ellie! ¡Oh, tienes una muñeca nueva! Tiene dos brazos Dos piernas Y una cabeza ¡Maravilloso! ¡Hola, chicos! ¿Pueden cuidar la muñeca de Ellie? ¡El profesor Pato! ¡Hola, amigos! ¡Alumnos, presten atención! El profesor Pato dice Esta es una mano La mano tiene dedos Este es un pie El pie tiene dedos ¿Pájaro bebé? ¿Sabes qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro bebé qué es esto? ¡Es un pie! Parece que Alienígeno Enfadado tiene algo que decir ¡Pie! ¡Maravilloso! ¡Hemos aprendido sobre los dedos! Gracias, profesor Pato Esta lección fue aprobada por el profesor Pato ¡Oh, cielos! ¡Ten cuidado, Pato! Esto no está bien ¡Oh, no! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No! ¡Oh, oh! Pocoyo ¿Crees que es buena idea? ¿Un pastel? Gracias ¡Oh, pobre Eli! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo dice! El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Dibujen! ¡Así es! ¡Todos a dibujar! ¡Dibujar es divertido! Pulpo dice ¡Tomen una foto! ¡Así es! ¡Busquen una cámara y tomen foto! Pulpo dice ¡Tomen un instrumento! ¡Así es! ¡Tocar instrumentos es divertido! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡Lo siento! ¿Tenemos todas las piezas? ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡La cabeza! ¡Es una cabeza! ¿Y esas qué son? ¡Piernas! ¡Son piernas! ¿Y esos? ¡Brazos! ¡Brazos! Así es. ¡Ah! ¡Arreglémosla! ¡Sí! ¡Veamos! Dos piernas, dos brazos y una cabeza. ¡Maravilloso! ¡La arreglamos! ¡Perfecto! ¡Vamos a cantar! Tiene una cabeza, tiene una cabeza, también tiene dos piernas, y además tiene dos brazos. Brazos, piernas, cabeza, manos, dedos, pies, dedos. Tiene una muñeca, tiene una cabeza, también tiene dos piernas, y además tiene dos brazos. ¡Muñeca! 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 Gracias por ver el video.